Ahora. Bueno, vamos a revisar lo que está ocurriendo a esta hora en las calles de Santiago, particularmente en el sector de Plaza Baquedano nuevamente. Así es, ahí está Fabián Collao y está con profesores. Fabián, ¿qué es lo que están demandando? Exactamente, muy buenos días, Mauricio Carola. Sobre un centenar de diferentes profesores, también trabajadores de la educación, los cuales se reunieron antes de las 11 de la mañana en Plaza Baquedano y desde aquí están saliendo en esta marcha en dirección hacia Plaza Los Héroes. Están en el costado sur de la Alameda y algunos han comenzado a marchar con las diferentes demandas de la educación que no se han hecho presentes en medio de las movilizaciones sociales que ya se están discutiendo por los políticos. El tema de la educación ha sido dejado prácticamente de lado con las personas que hemos podido conversar. Entonces, por eso es que ellos lo que exigen, solicitan que en definitiva que se establezca una mesa de diálogo por parte del gobierno para que todas las demandas sean instauradas en medio de las soluciones a la crisis social que afecta a nuestro país durante este último mes. Son un centenar de personas que se estuvo reuniendo precisamente justo en el centro donde está el monumento al general Baquedano y de diferentes puntos de Santiago, el Colegio de Profesores, también de diferentes jardines infantiles de la capital, también incluso miembros de otros puntos de la salud que se unieron a esto para poder marchar y también solicitar las diferentes demandas sociales en absoluta tranquilidad. Se ha bloqueado el tránsito en Vicuña Maquina para dirección hacia el norte, al igual que por la Alameda en dicha dirección hacia Plaza Los Héroes. Todo va marchando, una movilización que lleva solo un par de minutos con gran cantidad de banderas o de congobos con el fin de que puedan ser escuchados. No se ha visto un fuerte recuerdo de seguridad tampoco, obviamente ese es necesario debido a que han estado con mucha tranquilidad todas estas personas con el fin de poder manifestarse derechamente. A ver, vamos a comenzar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ella, ella, ella. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ojalá que visiten los lugares periféricos. Ahora, ¿qué es lo que solicitan que sean escuchadas, que estas demandas se hagan presentes en medio de toda la crisis social? Nosotros queremos que se vayan a cubillos. No tienen idea de los jatos ni infantiles. No tienen idea. Bueno, muchísimas gracias. Todas las personas continúan, como ustedes escuchan, con las demandas en la dirección hacia el sector de Los Héroes, pasando por el frontis del Palacio de la Moneda, sin mayores inconvenientes. No hay una cifra oficial, pero es un centenar claramente de personas a las que ya van, al menos hemos visto más de 500 de manera fácil, lo que todavía está un poquito estancada esta movilización. Se están agrupando acá en el sector sur de Tierra Alameda para ir todos ordenados, en definitiva, hacia el poniente. Mauricio Carvalho. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fabián. Seguimos atentos al desarrollo de esta movilización y particularmente también a todo lo que ocurre ahí en el sector de Plaza Baqueda. Nos seguimos en contacto. Buen día.